Con la presencia del ministro de recursos naturales no renovables Wilson Pastor y Ricardo Lozano, embajador de Colombia, en nuestro país se firmó el primero de varios convenios de transporte de crudo. De esta manera Colombia podrá transportar petróleo desde su Amazonía hasta la costa del Pacífico por el oleoducto de crudos pesados de nuestro país. Colombia transportará crudo por oleoducto ecuatoriano a través de Petroecuador y OCP. Este proyecto se desarrolla de manera conjunta con varias empresas e instituciones públicas y privadas de ambos países. La primera carga colombiana se transportará la siguiente semana. Esta es la verdadera integración binacional, trabajando mucho en el tema de infraestructura, como hemos visto los nuevos puentes de energía. Y uno de los temas fundamentales era este petróleo que yo creo que nos une más. La operación en primera fase será contingente, es decir, cuando la infraestructura de transporte en Colombia no esté disponible, pudiéndose transportar por esta interconexión con Ecuador hasta 40.000 barriles por día. Eso va a ser fijo, 6.000, yo creo que es que hay de acuerdo a los compromisos con la explicación del ministro, unos compromisos que son ship or pay para 40.000 barriles en la primera fase y luego fijo ya son 15.000 barriles por día, que son los que dirigirían al contrato de ship or pay. Este convenio es parte de un sinnúmero de acuerdos regulatorios entre los dos actores involucrados, en esta iniciativa liderada por la Secretaría de Hidrocarburos. Los convenios de transporte se firmarán posteriormente hasta con 10 compañías que tienen producción en el área del Putumayo. En Quito, Paolo Hurtado, Telerama Noticias.